Salve pues, vámonos Hombre sabemos eso que se llama fallaste el corazón Compárenlo, mero mero de la sierra ¡Ánimo, panientito! Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadante todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que habrás sufrido 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 La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda que ha volteado Hay este corazón No vuelvas a apostar Hoy no más Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todo Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda que ha volteado Hay este corazón No vuelvas a apostar Andrés Parientazo, ahí quedó, fallaste corazón Y de qué manera